Tu viejas calles Y hoy recuerdo con mi tristeza todo momento que pasé Como quisiera volver el tiempo tantos amigos que dejé Sentir la lluvia, sentir el viento que a mi alma contagió De tradiciones de mil recuerdos que ayer el tiempo se llevó Es tu rutina llena de encantos que extraño y no pude olvidar Quiero cantarte lo que yo siento, esto no es casualidad Quiero volver a tu vieja plaza, quiero correr ese sol caliente Quiero sentir de nuevo a mi gente, quiero volver de nuevo a vivir Quiero volver a tu vieja plaza, quiero correr ese sol caliente Quiero sentir de nuevo a mi gente, quiero volver de nuevo a vivir Soy tan morena mi magdalena, te llevo dentro de mi ser Y aunque esta vida me cambie el rumbo, te juro que voy a volver Sos mi destino y el paraíso, a donde yo quiero llegar Recuerda siempre con que estés lejos, nunca te voy a olvidar Quiero volver a tu vieja plaza, quiero volver a ese sol caliente Quiero sentir de nuevo a mi gente, quiero volver de nuevo a vivir Quiero volver a tu vieja plaza, quiero volver a ese sol caliente Quiero sentir de nuevo a mi gente, quiero volver de nuevo a vivir Quiero volver, quiero volver, quiero volver de nuevo a vivir Quiero volver, quiero volver, quiero volver de nuevo a vivir